Me llamo Graciela Florido. Tengo 38 años trabajando con los niños de Lolin. Pertenezco a un voluntariado de acción voluntaria de hospitales filial Barquisimeto. Soy la actual presidenta de la Junta Directiva. Nosotros trabajamos para los niños. En estos momentos, con la causa de la pandemia, no podemos prestar nuestros servicios como quisiéramos en ningún centro de acción voluntaria. Los invitamos para la Gran Verbena, que por primera vez se va a hacer virtual, por el canal YouTube Onindo Moriones. Los esperamos el domingo 18 de 10 a 4 de la tarde.